... ...érase una vez dos soldados durante la Segunda Guerra Mundial. Sus caminos no se habían cruzado jamás, ni tenían por qué hacerlo, pues combatía cada uno en una punta del globo. Su historia comienza un día de verano de 1944, cuando, en vez de despertar entre sus compañeros, aparecieron juntos en una extraña sala, donde encontraron un libro con un cuento infantil que ambos conocían. Y así el rey rompió el espejo con su escudo en mil pedazos. ¡Ey! ¿Es el rey el asaño? Yo lo he leído. Yo también. Soy Jack Kirby, dijo uno. Yo soy Ed Wood, dijo el segundo. Y a ninguno le decía nada el nombre del otro. Se interrogaron mutuamente para saber qué podrían hacer allí. Pero el que Jack hubiera creado al Capitán América, o el que Edward llevara ropa interior femenina de color rosa, no parecían motivos suficientes para secuestrarlos. ¡Madre de Dios! Ed, ¿tienes hambre? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Verdad? Rata asquerosa Yo soy Verónica Iser Hija de Dragonizer Y de la mismísima Baba Yaba Mi ciervo travestido no va a mancillarme ¡Me voy a hacer un collar con tus dientes! Lo siento amigo Hay que destruir un espejo Entra Os estaba esperando Creo que no nos han presentado Soy el Barón Blut, señor de este lugar Veo que sois de los silenciosos Me place Al menos permitiréis que os convide a un buen base de vino antes de mataros ¿Verdad? No bebo, gracias Una lastima Creo que voy a divertirme con esto No lo creo A ti, Jack, te doy el escudo de Atenea Es el escudo de la verdad Escúchalo ¿Qué sucede? Me recuerda a un escudo que he dibujado muchas veces Así debe ser Algunas personas Son sus propios oráculos No tienes fuerza No tienes armas No tienes dientes Serías un bujón estupendo ¿Qué vas a hacer ahora? ¡Pero me caíse! ¡Entra en el saco! ¡No! 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 Bueno, no me ocupes por intentarlo El becillo Ha roto el saco ¡Uy! He roto el saco Un saco que debe costar Vamos a ver ¿Dos dólares? Voy a comprar otra Larry, no te preocupes Es el fin El fin de todo lo que existe ¡Ya! Señora estética Que le voy a comprar otra Larry ¿Vale? ¡Su puta madre! ¡No! ¿Por qué os levantáis? ¿No ha quedado claro que no tenéis nada que hacer? Ese escudo es fabuloso Lástima que no sirva para nada Si no veis venir mis golpes Necio ¡No! Cuando todo parecía perdido Jack vio algo que no había visto hacer nunca al Barón Blood Andar Jack se dio cuenta de que al golpear su cabeza el escudo No había podido oír a Blood Entonces, pensó que quizá lo que gritaba el Barón no hacía que se moviera más deprisa Hacía que él se quedara quieto Solo había un modo de comprobarlo ¡No! 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 Eso es... Todo lo fuerte que golpeas El siguiente golpe será el último Tienes razón De una u otra forma lo será Y no hacía que la unidad ¡No! 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 el castillo va a ser devorado por la entropía, maldito idiota, todo lo que hay en él será borrado de la existencia, si no hubieras roto el maldito saco, yo soy adivino sabes, claro si no me dicen las cosas pues pasa lo que pasa, hay una única regla, no debes intentar usarlo directamente contra ellos, su poder viene del mismo lugar y el saco podría romperse y créeme, no queremos que eso ocurra, comprendido, no meter en el saco a los malos, cosas sí, malos no, es fácil, ¿a dónde vas? lejos, y has de saber que toda esta destrucción os matará a vosotros, pero a él le hará más suerte, gracias, ahora me siento mucho mejor espero que de algún modo sobrevivas para poder matarte con mis propias manos de momento me llevo tus tiempos, para hacerme mi coño ¿qué harías, las gordas, en esta situación? detente, he visto tu futuro Jack, morirás a los 76 años, tras una larga, mediocre y patética vida, sin haber sido nada más que un dibujante de cómics, yo puedo cambiar eso, puedo darte cualquier cosa que desees, solo tienes que dejar ese escudo en el suelo, marcharte y te verdadera gloria, Jack no me interesa la gloria, solo quiero volver a ver a mi mujer eso puede arreglarse Jack, Jack amor mío, ¿qué estás haciendo? Rosaline, eres tú Jack, deja ese escudo y vuelve conmigo, vuelve a casa, él puede traerte, es que ya no me quieres no, tú no eres mi mujer ¿cómo te has atrevido? ¿y de qué te servirá destruirme? nunca nadie sabrá lo que habéis hecho nadie lo sabrá no, 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 no lo sabré yo y con eso basta no, 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 no corre, corre, la realidad se pone a hacer sobre sí misma no sé solo ha tenido que ser en la miel, ¿podemos empezar ya a corren por nuestras vidas? Cuando hayáis terminado la misión, si seguís vivos, buscad la habitación de Alicia Eyser. Allí hay otro espejo. Ese es vuestro billete de vuelta a casa. ¿Otro espejo? ¿Por qué no salimos por la puerta? No hay puerta de salida. Y aunque la hubiera, no os llevaría donde os llevará el espejo. ¡Tres! Aquí hay algo escrito. Algo escrito en carmín. Es un mensaje de despedida. Bien. Nosotros también tenemos que despedirnos. Pase lo que pase, ha sido un placer. Lo mismo digo, Jack. ¡Vamos! ¡El futuro nos espera! Jack y Ed despertaron en sus respectivos frentes de la Segunda Guerra Mundial y continuaron luchando para salvar el mundo una vez más. Se volvieron a encontrar en otras dos ocasiones a lo largo de sus vidas y vivieron sendas aventuras, pero esa es una historia para otro día. Jack Kirby dibujó cómics toda su vida y entre sus hazañas se encuentra la creación de la plana mayor de superhéroes Marvel y la revolución de DC Comics con obras como El Cuarto Mundo. Su creatividad sin fin ha hecho que sea considerado el más influyente artista de cómics de la historia, lo que ha hecho que se le recuerde como The King. Ed Wood logró que su ropa interior pasara desapercibida durante la guerra. A su regreso, su amor por la Angora se vio acompañado por un amor aún mayor por hacer cine. Su creatividad solo fue superada por su incapacidad para llevar a buen término sus películas y fue proclamado de entre los directores de todos los tiempos como The Walls. El Cuarto Mundo 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 El Cuarto Mundo